Bienvenidos a este canal El Espertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos familia, ¿cómo están? Dejen los comentarios, ya lo saben, si les gusta la información, suscríbanse, ¿qué esperen? Gracias por compartir, por sus comentarios y sus me gusta. Arrancamos con la nota del día, el morena, va por la limpia total del INE, juicio político a siete consejeros, incluso Félix Salgado señala que va a presentar iniciativa para que la sede principal del INE en la Ciudad de México se convierta en un hospital. De esto vamos a estar hablando porque la presión del TIR está dando resultados, el Tribunal Electoral le da vida a morena y acepta la impugnación para rescatar la candidatura de Félix Salgado y de Morón en Michoacán. Por otra parte, si no, Murayama y Lorenzo, Córdoba, tú eres sin las manitas, apechugan y la consulta a los expresidentes va a pesar de que habían jurado y perjurado que no había dinero y que no la iban a realizar. Arrancamos pues con la información, también mencionarles antes de que se nos pase que en la Ciudad de México dos personas se brincaron la fila, se vistieron de viejitos, se pintaron canas, dos sujetos se envejecen pintándose canas para ser vacunados en la Ciudad de México, ya están en el tambo. Se quisieron pasar de vivo dos sujetos de 30 y 35 años de edad al pintarse canas para colarse en la fila de vacunación anticovid, ¿no? Para adultos mayores en la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. La jefa de gobierno informó sobre el caso de los jóvenes luego de que en la sesión de preguntas y respuestas cuestionaran si se habían detectado nuevos casos de influyentismo. Pues ya están en prisión, mira qué vivos, qué gandallas me salieron. Otra cosa, el plantón en el Tribunal Electoral y afuera del INE se levanta por la cuestión de que aceptan la impugnación, ¿no? Se apreste al INE a aprobar plan y calendario de consulta popular. Aún con la incertidumbre de los recursos con los que se financiará, el consejero general del instituto aprobará el plan integral y calendario para realizar la consulta popular. No que no tronabas pistolita morena. Levanta plantón que mantiene, que mantenía frente al Tribunal Electoral y en el INE. Tremenda presión tienen los magistrados del Tribunal Electoral. Ya vimos la magnitud de las manifestaciones. Aquí los videos, esto fue fuera, ¿no? Del Tribunal Electoral. Aquí la cosa, familia, es que es una cuestión añeja. Es un reclamo añejo de los mexicanos porque leyes electorales hechas por la mafia de los sexenios pasados con las lagunas legales necesarias para quedar en la impunidad para los fraudes electorales y un instituto también faccioso hecho para llevarse el dinero de las arcas públicas y no lograr la democracia. Es un disgusto añejo que los mexicanos ya lo tenemos aquí en nuestro corazón bien clavado, ¿no? Mario Delgado anuncia que el Tribunal Electoral aceptó la impugnación de Morón y Salgado Macinonio, una luz, ¿no? Para todos los mexicanos que están apoyando a estos candidatos. Acaba de aceptar el Tribunal el recurso de impugnación de Félix, también de Rubén Morón, es una buena señal. Quiere decir que sí van a discutirlo y esperemos que resuelvan conforme a derecho y reviertan el atraco que quiere comentar el INE. ¡Muchas gracias por todo su apoyo y solidario! ¡Muchas gracias por la resolución final! ¡Muchas gracias por la resolución final! ¡Muchas gracias por la resolución final! El gobierno de Guerrero. Y es necesaria la discusión para saber qué órgano, ahora qué autoridad va a tener que realizar las elecciones electorales. Porque durante todo el tiempo, ¿no? Históricamente no han funcionado el IEPC, ¿no? Los institutos electorales de cada estado también están amañados y están controlados por los gobernadores. Aquí lo más grave, ¿no? Y lo más que se le respeta a Félix Salgado es la postura que tiene en contra del INE. Vamos a escuchar. A las 8 nos vamos al trife. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y a qué van? Para empezar los magistrados no están ahí. Sesionan de manera virtual. Y dirán, es que van a hacer presión. No, no vamos a hacer ninguna presión. No lastimamos a nadie, no bloqueamos a nadie. Todo es un movimiento pacífico. Aquí las compañeras les regalaron rosas a los policías. Además, nosotros no venimos en plan de ataque ni de pleito. Simplemente venimos a dejar nuestra voz. Porque estamos inconformes con un atraco. Nos han robado la candidatura del INE. Y los entendemos porque de los 11 consejeros, 4 son abogados y el resto actúan como les por consigna. Y aquí el tribunal, estoy seguro, que va a resolver apegado a derecho y no en supuestos. Y no en supuestos del INE. Y tenemos la fe y confianza de que así será. Y estar ahí en el tribunal hasta que resuelva. Y que nos van a regresar la candidatura. Ahí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Nosotros somos militantes y simpatizantes de un partido, Morena. Y tenemos todo el apoyo, todo el respaldo de la dirigencia y de la militancia. Y aquí está nuestro líder nacional, Mario Delgado. Estamos aquí en un plantón ante el INE. Y ustedes me han de preguntar ¿y por qué en el INE? El INE ya resolvió. Y resolvió de manera equivocada, lo vuelvo a repetir. Hay 15 agravios que se cometen en mi contra. No tienen argumento jurídico para quitarme la candidatura. No hay razón. No hay por qué. Y segundo, estos señores, siete consejeros que no son abogados, vamos a iniciar de procedimiento un juicio político en contra de ellos. Este edificio inteligente, mal ocupado por los consejeros del INE, debería convertirse en un gran hospital de tercer nivel que tanta falta le hace a la gente. Ahí lo tienen, familia. No es un juego, no es un chiste. Lorenzo Cora de Sino Murayama están haciendo todo lo posible para tomar las diputaciones federales para que el presidente no tenga el control del Congreso de la Unión. No haya mayoría. En el tema de Juan Carlos Solano, que va por local, intentaron interponer una denuncia por actos anticipados de campaña y están siendo desproporcional, ¿no? Porque nada más se enfocan en Morena, pero en Movimiento Ciudadano, Samuel García lleva en este tiempo de campaña 22 millones de pesos gastados y nadie le dice nada de dónde saca el dinero, las fiscalizaciones. Hemos visto las despensas que está regalando el PAN y el PRI incluso. Se están agantallando el tema de la vacuna y el INE en sus luces. ¿Qué decía Alfredo Galif? Hay que acabar con el INE. Es un obstáculo para la democracia, ¿no? Ante los desaciertos del INE no se puede continuar dependiendo de este ente, pues no podemos permitir un retroceso en el avance democrático. Considero que han sido miles de millones de pesos malgastados para un nuevo proceso electoral y lamento que la retro INE no goza de la confianza de la ciudadanía. Hoy el INE demostró a la luz del día que es un instrumento del viejo régimen del PRIAN. Entonces, ¿qué hacer? Pues eso hay que limpiarlo. Gastan demasiado dinero. Estamos hablando de casi 12 mil millones de pesos al año que no sirven para nada. Y tan es así que, por fortuna, existe un tribunal electoral que siempre anda rectificando sus errores. Y ahora te encuentras con estas cosas que hoy manejan el... Y yo respeto mucho a los cuatro que acaban de entrar. Ya ves, acabo de hacer ese paréntesis. Sí. Pero no al Murayama, que se cree que inventó la democracia antes de Claystenes, que era el sobrino de Solón, el ateniense. Esos creen que la acaban de inventar en México. Bueno, pues te mata de risa. Esta cosa del Murayama controla a Lorenzo, literalmente Lorenzo, en el doble sentido de la palabra. Ahora trae un pleito obcecado en contra del presidente López Obrador, que además se enloqueció, porque se cree en un estado dentro del estado. Ya se volvió un tribunal inquisitorial paralelo que no forma parte de la estructura de gobierno del país. Tú tienes un poder ejecutivo, un poder judicial y uno legislativo. Pues ahora resulta que el INE se volvió un estado dentro del estado y un poder supra por encima de los tres poderes del país. Bueno, eso es de locos. Y luego comete del grave error de citar a Andrés Manuel. Oye, tranquilos, ubíquense. Tú lo puedes citar la Suprema Corte, el Congreso, puede ser, pero no el INE. Esa es la locura del Murayama, que tiene controlado mentalmente a Lorencito y al Jacobo Molina, que siempre ha sido panista de Aguascalientes. Tú estás hablando, hoy el INE demostró a la luz del día que es un instrumento del viejo régimen del PRIAN. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, eso hay que limpiarlo. Gastan demasiado dinero. Estás hablando de casi 12 mil millones de pesos al año, que no sirven para nada. Y tan es así que, por fortuna, y no creas que me gusta mucho, existe un tribunal electoral que siempre le anda rectificando sus errores. Tan es así hoy lo que van a cometer de atropellos en contra de la democracia. Ya ves cuando quisieron quitar las mañaneras de Andrés en Coahuila y en Hidalgo. Bueno, eso es lo que... Entonces, mira, en resumen, mi muy humilde opinión, yo creo que un gran avance para la democracia en México es acabar con este adefesio llamado el INE. Pues ahí lo tienen, familia. Esperemos que el tribunal resuelva conforme a derecho, ¿no? Porque fue excesiva la sanción que le dieron a todos los candidatos de Morena. Y ojo, ¿qué podemos hacer nosotros? Salir a votar. Nada que abstenerse, salir a votar, volver. Hacer tantos millones que no nos puedan hacer favor de electoral. Y bueno, familia, pues ahí está la información que te pareció. Si te gustó, suscríbete al canal. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos. Hasta la próxima.